Nos estamos manifestando porque estamos inconformes con la actitud de la Secretaría de Educación debido a que está simulando, que está atendiendo una recomendación. Presentamos un recurso de impugnación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Secretaría, al ver que ya está procediendo y está revisando la situación, la Comisión Nacional empezó a simular que atiende y quiere cumplir a modo, no quiere atender a cabalidad y a plenitud la recomendación. Le hacemos el señalamiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque están dando entrada a los documentos de simulación. Sería necesario el pronunciamiento del gobernador. Dijo el 26 de enero que las violaciones de derechos humanos no se tolerarían en la Secretaría de Educación y se despidió al funcionario que hizo una circular. Lo nuestro es más grave. Por 11 años la Secretaría ha litigado contra nosotros y por 8 años ha incurrido de manera flagrante y reiterada en la violación de derechos humanos contra nosotros. Llegando al grado del cinismo de que dicen que contra la administración anterior no van a proceder. Es absurdo que siendo que ellos lo reciben en definición jurídica no quieran regularizar nuestra situación. Queremos soluciones de fondo, que se nos regularice a plenitud como lo requiere el laudo. Lo único que está ofreciendo es médico y medicinas, pero con cargo a nuestro salario. Y nuestro salario está congelado desde 2005. Y nuestro salario está congelado desde 2005. Gracias.